¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de un día más. Bueno, pues hoy os vengo a traer un poco los favoritos del mes pasado de marzo, que esta vez creo que lo voy a poder subir más o menos en tiempo el que tiene que ser, vamos, que no se me va a pasar. Entonces espero que lo pueda subir relativamente pronto, ya sabéis que yo siempre estoy un poco liada con el tema de los estudios, que este año me estoy metiendo bastante caña, entonces pues no tengo mucho tiempo. Entonces pues bueno, empiezo ya, no me enrollo más con el... con el... con la introducción. Os comento que este look lo he grabado, así que antes o después lo tendréis subido si os gusta y demás, pues os lo dejaré por aquí y por alrededor para que podáis pinchar a verlo. Bueno, entonces ya empiezo con los top 5, mis favoritos de... de este mes. Y voy a empezar en top 5 por esta brochita de Elf, que la tenía súper abandonada, la verdad, y pues bueno, no es mi favorita, no es mi kabuki favoritísima. La verdad es que tampoco es que tenga otra, evidentemente hay otras que me gustan más, pero que son súper caras. La de Elf no me acuerdo cuánto costaba, pero era muy muy barata. Entonces pues bueno, la tenía muy abandonada, pero me compré unos polvos de MAC que ya os enseñaré en otro vídeo y bueno, la estoy utilizando esta para aplicarme los polvos. Y bueno, la verdad es que estoy contenta y la estoy dando bastante uso este mes, la tenía muy olvidada y la verdad es que la estoy dando bastante uso. Ese es mi top 5. Para mi top 4 os voy a enseñar algo que vais a decir, joe, Sandra lo enseña siempre. Ya, pero es que con el frío a mí los labios se me resecan muchísimo y os voy a enseñar la vaselina Carmex, que ya la conocéis todas, ya sabéis que me encanta, que llevo la de oro y la cereza, que huele a piruleta y me encanta. Ya está en las últimas la pobre, pero es que con este tiempo la verdad es que estoy utilizando muchísimo esta vaselina y lo agradezco muchísimo y los labios me lo agradecen muchísimo también. Por eso se merece mi puesto top 4. En el top 3 os voy a enseñar algo que creo que ya os enseñé en otro top 5, juraría. Pero es que me está gustando muchísimo y son los Marilumanizer estos de... ¿De qué marca es esto, hombre? Se me ha ido. Bueno, estos que conocemos de todos, de The Balm. Que ya sabéis que yo para iluminadores no encontraba ninguno que me gustaba y este la verdad es que se lleva, vamos, es el que más me ha gustado con diferencia de todos los que he probado ahora. De hecho lo llevo ahora mismo puesto, si veis mi tutorial lo veréis. Y la verdad es que es súper bonito, quedan unos looks súper luminosos y de hecho creo que en verano le voy a dar muchísima tralla porque es muy muy bonito. En el puesto número 2 os voy a enseñar un... Un corrector que no esperaba que me fuera a gustar en absoluto. Es de Kiko, es Skin Evolution Concealer. Que es este de aquí, es en el tono 01. Que bueno, la verdad es que lo compré un poco porque estaban los correctores en rebajas en Kiko, no sé si me salió por 3,90 me parece. Y no esperaba que me fuera a gustar. Y la verdad es que justo he dado con el tono exacto de mi tono de piel y me cubrí la ojera muy muy bien. Es bastante denso, no me genera apenas pliegues. La verdad es que me está gustando bastante. Y para lo que me costó encima, es en formato barra. Ya lo vais a ver también en el tutorial porque también lo he utilizado. Ya veréis también en el tutorial que me cubre las ojeras bastante bien. No sé, estoy bastante contenta con cómo está saliendo este corrector y no pensaba para nada que fuera a gustarme tanto. Y por tan poco precio. Entonces, pues bueno, la verdad es que por eso está en mi top 2. Porque me está gustando muchísimo. Y estaba dudando entre ponerlo de top 1. Porque ya os digo que para lo barato que me salió, me está gustando muchísimo. Y luego, ya en mi top 1 voy a hacer un poco de trampa, como hice en otro vídeo también. Y voy a poner en vez de una cosa, dos. Porque es la combinación de las dos que estoy utilizando. Hice de hecho lo mismo, es una base con otra base. Y es lo que voy a enseñaros. Os voy a enseñar estas dos bases. Que es la Photofinix de Catrice y la Fit Me de Maybelline. Eso es, pues bueno. Una es un tono muy anaranjado y la otra es un tono muy rosado. Esta es muchísimo más cremosa y cubre muchísimo. Esta me recuerda muchísimo al estudio Fix Fluid. No, evidentemente no es esa. Pero me recuerda un poco tanto el tono que me deja. Como el... Es mucho más líquida, eso no es tan espesa. No sé, pero me recuerda muchísimo al acabado. No sé, porque luego alguna me dirá, alguna fanática de MAC me dirá que estoy loca, ¿no? Pero... Entonces, la verdad es que estoy utilizando la combinación de los dos. Y me gusta muchísimo como lo deja. Porque esta cubre muchísimo. Tiene una textura súper densa, súper súper densa. Ella sola no me entusiasma como me queda. A mí muchísima gente que comenta que le encanta esta base. A mí no me están convenciendo del todo. Y me gusta muchísimo como queda el efecto de la combinación. De hecho, también lo vais a ver en el look. Porque queda un aspecto muchísimo más jugoso. Esta deja un aspecto más jugoso y esta la deja como un poco más apagada la piel. Uy. La piel. Entonces, pues no sé. La combinación de los dos es la que me está gustando más. Entonces, pues bueno. Este ha sido mi top 1. Y estas han sido mi top 5. Es un top 5 muy rapidito. Pero bueno, así os comento un poco mis favoritos de este mes. Aunque hay un par de cosas que creo que repito. Pero es que son cosas que estoy utilizando muchísimo. Así que yo creo que debería haceros más énfasis en ello. Así que pues nada. Este ha sido el vídeo. Os dejo como siempre en la cajita de información todos los links a mi blog, al Twitter, Facebook y todo eso. Así que pues nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Un beso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!